Vamos a ver si esta gente se sabe el grito de la tribu, dice Hey yo No me dejen beber que la cago La mujer dice que estoy en malos tragos Pambele, pambele Pambele, pambele No me dejen beber que la cago La mujer dice que estoy en malos tragos Pambele, pambele Pambele, pambele Peligro, carga larga Los borro en borrasca Un martes en la esquina haciendo freestyle Los de las escalas, esa es mi escuela Llorar hasta sanar, reír hasta que duela Siempre de gorra, hasta pa' un matrimonio El colmo que hacías mierda y no sirvas ni de abono Medallo es loma, lo más parecido a un skate park El truco está en aprender a caer, papá Cuento cuánto tiempo tengo pa' matar las dudas La vida es dura, en vuelta en hojas se madura Tiempo pa' matar o tiempo fuera El tiempo muerto no le entierran ni lo lloran Manos de piedra duran, te fractura Mi rap puede facturar sin dejar de estar a la altura La anestesia sigue de local Dame dos cervezas en una copa internacional ¿Qué tal stalkers? Imitadores copian tanto que hasta copian mis errores Hoy me encomiendo a San Tropez Si alguien me cae mal se lo haré saber Rezale a Pambele Nigga, dije no creo en tu dios Pero si en mi madre cuando me dice Yo lo bendiga Presumir los vicios es pa' novatos Mi viejo ha bebido toda su vida Y siempre niega estar borracho Muchacho, no lo tomes todo a pecho Dios le ayuda al que madruga Y yo qué, solo trasnocho En el reino de los suelos Los gatos tienen siete vidas Pero todos los perros van al cielo Podrá sacar a este negro del barrio Jamás podrá sacar el barrio de este negro Los míos nunca se automarginaron Tuvieron todo en contra por hacer lo contrario No me dejen beber que la cago La mujer dice que estoy malos tragos Pambele, pambele Pambele, pambele Me sobra calle y me falta playa Como el bibliotecario te mando a callar Las abuelas saben cuando va a llover Los pájaros cuando va a escampar Tú solo tienes internet Redes llenas de selfies Las mías llenas de conciertos para delinquir feliz Salven a los haters Su publicidad gratis En tu cabeza somos trending Topic Qué sabor te da el saber Tengo un lápiz que siempre dispara Cuando un pato requiere poder Vende el fierro pa' comprar las balas Ay, ay, ay Asume me tiene fama Quítales el internet y serán como un chismoso sin ventana Mis letras valen lo que pesan Si no conoces la zeta Cualquiera le rezas No me digas negrito ni colega Pambele La leyenda del primero que pega Pambele Están jugando a la gallina ciega Pambele Bien lo dijo mi suegra Con los santos no se juega No me dejen beber que la cago La mujer dice que estoy malos tragos Pambele 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 No me dejen beber que la cago La mujer dice que estoy malos tragos Pambele 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 Pambele